En las últimas horas el alcalde Enrique Peñalosa anunció el inicio del proceso licitatorio para adjudicar el contrato que permita la ampliación de la avenida Caracas hacia el sur de la ciudad exactamente desde el tramo que comprende el punto del barrio Molinos, la estación de Transmilenio de Molinos hasta este lugar en el que nosotros nos encontramos que es el portal de Transmilenio de Usme según el mandatario esta obra tendrá una inversión de medio billón de pesos y reducirá los tiempos de desplazamiento de los habitantes de esta zona hasta una hora recordemos no solamente beneficiará a los habitantes de la localidad de Usme sino también a habitantes de localidades como Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Tunjuelito que son más de un millón de personas y también se prevé la construcción de varias estaciones construcciones desde la estación de Molinos hasta el sector conocido como la Y de Yomasa que es el cruce de la avenida Caracas con la avenida Boyacá nosotros realizamos durante la hora pico un recorrido por este tramo que literalmente se ha convertido en una pesadilla para todos los usuarios de Transmilenio que tienen que llegar hasta la localidad de Usme, veamos el informe esta angosta vía comunica la estación de Molinos con el portal de Usme un tramo por el que a diario se movilizan cientos de miles de usuarios que buscan dirigirse desde localidades como Usme y Rafael Uribe Uribe al centro de Bogotá sin embargo ese corto trayecto es una pesadilla para muchos las horas picos que se consideran es terrible el trancón más o menos del centro acá se está demorando uno casi dos horas hasta el portal de Usme por el mismo sistema de que la vía está reducida, mucho trancón la troncal Caracas va desde el sector de héroes en el norte de la ciudad hasta el portal de Usme, sin embargo es en este punto ubicado en el barrio Molinos en el que finaliza el carril exclusivo por lo que los buses articulados y biarticulados tienen que empezar a compartir el espacio con todo tipo de vehículos es como una rayita y algo muy pequeñito entonces cuando hay un accidente es terrible porque se queda todo trancado no hay día que no haya accidente tanto para motos como para ciclistas pero además el proyecto contempla la construcción de tres nuevas estaciones sencillas y una estación intermedia desde la estación de Molinos hasta la Y de Yumasa pues esta estación si la descongestionaría un poco porque en horas pico es muy complicado coger transporte y pues de ahí para allá si le serviría a mucha gente porque pues esta es la única estación que conecta con el portal Usme y pues es muy congestionado de acuerdo con el cronograma del Instituto de Desarrollo Urbano el cierre de la licitación se realizaría el 26 de septiembre y la adjudicación del contrato el 6 de noviembre ¡Gracias! ¡Gracias!